¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Libertad TV. Hoy hemos venido al centro de Madrid a una manifestación antifascista y vamos a preguntar a los jóvenes acerca de comunismo, capitalismo y muchos otros temas. Libertad TV sale a la calle. Comenzamos. Chicas, ¿por qué habéis venido a manifestaros hoy? Sí, hombre, porque creo que dentro de lo que cabe, aunque haya muchas restricciones, siempre hay que ejercer el derecho a manifestarse, que al final es un derecho, por mucho que la manifestación esté menos o más autorizada, y por principios, básicamente. ¿Qué reivindicáis? Pues, hombre, la amnistía de Pablo José. Bueno, chicos, ¿por qué estáis hoy aquí? ¿Qué estáis reivindicando? Pues nada. Vamos a ir a cenar a un kebat y hemos pasado por aquí para ver cómo estaba el ambiente. Soy fan de este hombre. ¡Ah! ¡Aquí! Estamos reivindicando básicamente la libertad de expresión y también queríamos un poco ver en personal pues lo que estamos viendo, que hay no sé cuántos policías arrodeando todo esto para una manifestación que supone que es pacífica, ¿no? Sí, lo que pasa es que creo que no está autorizada, ¿no? Pero es que aunque las manifestaciones no estén autorizadas, la gente tiene derecho. ¿Estáis a favor de la manifestación? ¿En contra? ¿O sea, qué os parece? Yo creo que estamos a favor de que cada uno se manifieste y expresen libremente por lo que piense, siempre y cuando, pues no, yo qué sé. Con educación, con respeto y... A reivindicar la libertad de los derechos y con toda la presión policial que hay hoy en día. Estamos en una manifestación donde no nos podemos ni movilizar ni nada. Pero y, o sea, la manifestación en sí, ¿qué es lo que estáis reivindicando? ¿Qué derechos o qué es lo que pedís? Es en general, lo último que ha pasado con Pablo Hasel, que fue condenado a prisión, también con la agotación policial que siempre está desmedida. Los últimos acontecimientos en Sol también, fue una brutalidad policial increíble. Yo creo que manifestarse está bien, pero con cierto control, no como la otra vez cuando la liaron y quemaron muchas cosas, pues eso no. Claro, se pusieron a romper tiendas, a saquear y... Bueno, esos destrozos al fin y al cabo luego los pagamos todos. Porque una cosa es la causa por la que vienes y otra cosa ya es hacer esto, por ejemplo. A mí me puede gustar jugar al fútbol, pero no, una cosa es quemar un contenedor. Sí, claro, no tiene mucho que ver, ¿no? Por ejemplo, esta manifestación no es autorizado, ¿no? ¿Veis razonable que se den manifestaciones así, tal como está la situación del COVID? A ver, el gobierno ha demostrado que durante la pandemia el COVID no ha respetado, por ejemplo, se supone que no iba a haber ningún desahucio, ni nada por el estilo. Ha habido reuniones de los ricachones... En los del gobierno también. Por supuesto. Es más, ante las campañas políticas se ha permitido que hubiese mayor afro de personas. Entonces, si podemos permitir que haya una campaña política, ¿por qué no vamos a permitir que personas, personas que muchas de ellas, supongo que la mayoría de aquí, han recibido golpes y agresiones por parte de policías? Cuando lo que fue, fue que arremetieron cuando se intentaban mover. Entonces, a mí me parece que si está permitido una campaña política en la que se junten mucha gente, ¿por qué no se puede juntar gente que está aquí precisamente porque han sido golpeados? Respecto a lo que decíais de los abusos de la policía y eso, ¿creéis que España es un estado fascista? Yo no creo que es que sea un estado fascista, pero sí hay varias instituciones que el fascismo no se ha cortado de raíz. La alcaldesa es falangista y dice que es un honor que se dirige. La alcaldesa, la presidenta de la Comunidad Madre. Sí, la presidenta. Bueno, dijo, si te llaman fascista, estás de lo largo de una historia, pero diciéndolo como que ya la palabra fascista es redundante, ¿no? Porque usáis fascismo para todo. Es decir, a todo lo que no os gusta decís que es fascista, ¿no? Entonces, por eso lo decía. Cuando te llaman fascista sabes que lo estás haciendo bien. Ese no tiene que fallar. ¿Te lo han llamado a ti alguna vez? Pues entonces, nada, estás en el lado bueno. En el lado bueno de la historia, digo. Hombre, depende de al que nos dirijamos como fascismo. Hombre, en mi caso yo no llamo fascista todo aquello que no esté dentro de mis ideales, ni nada por el estilo, pero sí que... ¿Pero creéis que Ayuso es fascista, por ejemplo? Ayuso... Ajista. Ayuso facha. O sea, una señora que defiende, o sea, en cierto grado, ¿no? Pero que defiende la libertad económica, la libertad de empresa, que la gente decida cómo educa a sus hijos. Ese tipo de cosas parecen fascistas. No, por supuesto que no. O sea, estamos actualmente en una sociedad capitalista, pero el capitalismo no es fascismo, ni mucho menos. O sea, entonces no... No, en mi caso yo no llamo fascista a todo aquello que no me parece correcto, pero Ayuso... Ayuso directamente no ha dicho que ella es falangista, pero sí excompañeros suyos del gobierno han... han dicho continuadamente que sí, que... Respecto a la libertad de expresión, por ejemplo, creéis que, por ejemplo, la misma semana que ocurrió lo de Pablo Hasel, hubo una protesta, una manifestación fascista, falangista en Madrid, donde una chica decía que la culpa era de los judíos, a ver, pero... ¿Eso qué os parece? Es libertad de expresión también, debería estar en su derecho de decir esas cosas. En ese caso, estás... Tu libertad de expresión, pero en consta del franquismo, del fascismo, que fue una dictadura aquí que estuvo en España, donde murió un montón de... Es libertad de expresión, no han hecho nada malo, simplemente reivindican... Dicen una cosa que es horrible, la dictadura franquista, pero... Sí, bueno... En lo que Pablo Hasel le reivindica a ETA, ¿no? Claro, en plan, hay dos bandos, pero claro... Por ejemplo, en Alemania está prohibido, en plan, en plan, reivindicarte como nazi, como nazista, solo que aquí en España, pues, parecía algo... Sucedía algo parecido, pero todavía no se considera como nazi ni franquismo, pero... Para mí no es comparable, básicamente, porque Sabel Peralta en su discurso estaba haciendo apología de un genocidio. Básicamente. Bueno, Pablo Hasel hace apología... Apología del terrorismo tarra, apología del comunismo, que el comunismo también es bastante genocida, cosas así, ¿no? Eso nos parece... Lo dice como un discurso abierto, digamos, orientado a una masa para apelar a la masa, digamos, a que hagan algo, o sea, lo dicen canciones, que obviamente, independientemente de lo que me parezca a mí, las letras o no, es por el hecho de la libertad, que no puedes... O sea, libertad sí, pero en las canciones sí, pero si es un discurso, no. Y comparar el genocidio nazi con el comunismo... El comunismo ha matado a muchos más millones de personas que el nazismo. Más de 100 millones. Sí, ha matado a más personas que el nazismo, permítanme que lo dude, pero no. Más de 100 millones. El nazismo, 7 millones de judíos, la Segunda Guerra Mundial, pero muchos menos que el comunismo. Igual de lamentable, pero... Pero en nuestras... O sea, en sus canciones puede decir su opinión, pero esto es como decir que ninguna revolución política no puede... Es que sí, evidentemente, las revoluciones, la gente va a morir, ¿no? Digámoslo así, o sea, las revoluciones... Y en la historia, la historia está manchada de sangre y va a seguir así. Pero entonces estás justificando la violencia o la muerte para ejercer el comunismo, ¿no? Igual que los nazis lo justificaban para llevar su plan. ¿A quién nadie ha hablado de restablemente? Hombre, es normal que en una revolución haya muertos, tal. No, no, pero eso no es una justificación, eso es una realidad. La gente que no se considera antifascista, que no apoya al antifascismo, creo que de cierta forma está ayudando al fascismo en sí, pero sí que solo hay que ver la representación en el Congreso, en el Congreso de Disputados. ¿Tú crees que hay partidos fascistas, por ejemplo? Vox. Vox es una clara representación del fascismo. En plan, lo representaron cuando fue la manifestación del otro día de los cascos azules, por ejemplo, se convirtió en una manifestación totalmente fascista. De la división azul. Los cascos azules son los de la ONU. De la división azul eso, de que fue la guerra civil. Y ya está. Y además, obviamente hay representación fascista en el Congreso y partido fascista. ¿Y, por ejemplo, nos preocupa que haya partidos comunistas? Partidos comunistas, ya el Partido Comunista estaba y se extinguió hace mucho tiempo. Puede haber partidos más de izquierda, liberal, por ejemplo, Podemos, pero que se... Podemos es liberal, tú crees. Yo creo que Podemos es de izquierda, liberal y puede ser en ciertos puntos hasta radical, pero es normal. Si hay un partido de derecha radical, tiene que haber otro izquierda radical. Yo, principalmente, no apoyo ninguna radicalidad, pero si no se... Pero te parecen igual de peligrosos, ¿no? ¿El fascismo es más peligroso que el comunismo? O sea, ¿cómo es? A ver, obviamente, si tengo que poderme elegir sí o sí entre el fascismo y el comunismo, elegiría el comunismo, pero no prefiero ninguno de los dos. Las dos cosas, cualquier extremo es malo en la actualidad, tanto de izquierdas como de derechas. Pero si me tengo que posicionar un extremo, obviamente voy a posicionarme en el de izquierdas. Bueno, también otra cosa que he visto en el decálogo de las manifestaciones, pues un montón de ataques justamente al capitalismo, ¿no? A la libertad económica, pidiendo que se intervengan un montón de cosas. ¿Qué os parece el capitalismo a vosotros? A ver, no es un mal sistema, en mi opinión, pero sí que ha demostrado que no... ¿Cómo decir? No es favorable a toda la sociedad. Sí que ha cambiado bastante la situación. Es decir, el capitalismo da oportunidad a gente de emprender desde cero, emprender con pocos recursos, pero sí que no es una solución definitiva, puesto que se ve que hay mucha gente en la calle, hay gente que no tiene para comer... Las principales empresas se alimentan de ello. Eso es lo que fomenta el capitalismo, desde luego, que las empresas no tengan límite. Entonces, a ver, el capitalismo no me parece... Me parece ahora mismo que estamos en un sistema que no vamos directamente... Exactamente, cada vez va a ir a peor, va a ir a peor, hasta que no se establezca un nuevo sistema económico, por lo menos. ¿Qué sistema estableceríais vosotros? Yo, por lo menos, comunista, en el que se pudiese ayudar al negocio pequeño, donde todo el mundo pudiésemos recibir lo mismo, por lo menos, y sobre todo lo que yo apruebo es que hubiese una renta básica, universal, una cosa que llevan unas personas ya, de RBU. ¡La lucha de los marxistas! ¡Feliz! 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 Bueno, pues esto ha sido todo. Hemos intentado entrevistar a más gente, pero nadie ha querido, nos atrevían a hablar con nosotros. También nos han intentado impedir grabar, así que bueno, este es el vídeo. Esperemos que os haya gustado y no olvidéis darle like y suscribiros. Un saludo y nos vemos en la calle. ¡Feliz!